Este viernes se produjo un accidente de tránsito que ameritó el traslado de varios pacientes hasta el Hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés de Osa. En la colisión estuvieron involucrados dos vehículos. Esta esquina conocida como la del cementerio en Palmar Norte tiene preocupados a los vecinos porque ya son varios los accidentes que se presentaron. En esta esquina sí la otra vez salimos afuera porque incluso fueron dos bicicletas, dos estudiantes que chocaron, uno iba para el... Aquí es una zona, un cruce, todos los carros tienen que dar su alto para poder cruzar o no cruzar. Pero sí, yo hago un llamado a las autoridades para que pongan señalizaciones, no solo aquí, porque usted va a todo Palmar Norte y no hay señalizaciones de ningún lado. Entonces, para hacer comprensión de eso. Este, ahí, cae en eso, se brinca el alto, pero también yo pienso que aquí en esta parte, en este cruce, no es tampoco para andar en carrera porque mi hija venía en la vía de ella. El alto, que existe aquí, donde se brinco el señor el alto. Mi hija venía y ella trató de quitarse al señor que venía, pero el señor venía, no sé todavía quién es el señor, venía a mucha velocidad. Gracias a Dios, que no era una persona en bicicleta o en una moto, porque como le digo, yo soy de aquí del lugar, conozco bien. Y aún así, si no hay una señalización y no conozco el lugar, yo cuando llego a un lugar de estos, yo no puedo, yo siempre hago el alto máxime. Si no hay una señal de alto para avisarle a uno, entonces, uno, yo pienso que debe ser un poquito más prudente, no andarse brincando un alto porque no hay una señal de alto y si no hay una señalización, este, ahí puede ocurrir una desgracia. Los vecinos de esta localidad piden mejor señalización para evitar colisiones y hasta una tragedia.